Les digo que por allá todo derecho no vayan porque le pueden robar Aquí arriba está nada más y nada menos que Diego Armando Maradona Pero actualmente se encuentra Acabamos de entrar a la tienda de Maradona, el Diego Tienes que hacer aquí más o menos tu colita La entrada para el museo te está costando Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, generalmente estoy detrás de cámaras Pero esta vez estoy aquí porque me he vestido de gala ¡Qué elegancia la de Francia! Estamos en el barrio de La Boca ¡Aguante boca! Vamos a conocer lo que es la pasión de Boca Juniors Esta vez me estoy apoderando de las cámaras re locos Para poderles enseñar un pedacito de lo que estoy visitando en mis vacaciones ¡Vamos! Hemos entrado de frente a una tienda De las que hay, acá tienes un montón de cosas Por ejemplo, para la gente que quisiera tener la Copa Libertadores Esta Copa Libertadores, ahorita a la fecha que estamos aquí Te está costando algo en soles, te está costando algo de 130 más o menos En pesos no recuerdo cuánto dijo Ahí lo pondría abajo Pero si es que quieren comprarse, estaría bueno La verdad que yo quiero comprarme Este también es un punto estratégico Donde generalmente la gente se toma fotos Por ejemplo, acá las chicas están tomándose fotos Es uno de los lugares donde los chicos acá, del mismo lugar de la boca Se ponen a jugar, ¿no? Sus partidos La verdad que es súper colorido el lugar Está súper bonito, la verdad Me encanta Bueno, un punto también que es hincha Lo emociona este tipo de cosas, ¿no? Porque en verdad están hermosas Miren, todo está con los colores eneises Ahí también tenemos las pintas de las burgas posteras prácticamente Por los colores también que usan y todo O sea, la verdad que está llena de cultura argentina Y sobre todo de cheneises Acá es el playón Y acá está Caminito, el puerto Pero le digo que por allá todo derecho no vayan Porque le pueden robar Cuando juega Boca, ¿qué tal? ¿Cómo es el ambiente? No, muy bueno, la verdad Venden muchas cosas afuera Venden charipanes, patys, etcétera ¿Alguna vez se lo regaló? Alguna vez se lo regaló Pero el ambiente dentro de la cancha es muy bueno Cuando hay Superclásico, ¿cómo es? Superclásico no, se pudre todo Se agarra las piñas, los palazos, los tiritos Aquí vamos a empezar con lo que es el famoso Caminito Aquí es cuando ya empieza Caminito Acá pueden ver a toda la gente Que está circulando por el lugar, visitando Arriba también, por ejemplo, ven Hay tiendas Para poder comprar estos souvenirs Y varias cosas como recuerdos Un lugar bastante extrañable La gente viene Para poderse tomar muchas fotos bonitas Con muchos colores Desde aquí se puede ver Todas las texturas De lo que vienen a ser las piezas metálicas Que colocaron en estos conventillos Algunas como puedo ver Que sí están enteramente de tabla Pero sí en el mismo diseño Ese patrón Para no irrumpir Con lo que es el clásico conventillo Que vienen a ser las piezas de acero Antes Aquí en esta parte de Caminito Que es una de las más tradicionales Para venirte a tomar las fotos Aquí arriba estaba Nada más y nada menos Que Diego Armando Maradona Pero actualmente Se encuentra Lionel Messi Así es Ya lo actualizaron Ya en el último mundial Podemos ver a Messi levantando la copa Algo que alegró a muchísimos argentinos Y también a muchos sudamericanos Y muchos hinchas Que son fanáticos Del gran afro argentino Lionel Andrés Me quiero tomarte la foto acá Justamente con Messi Con Leo Tienes que hacer aquí Más o menos Tu colita Más o menos Todo eso es lo que va de cola Y bueno no sé De repente Habrá menos gente Ciertas horas Pero de momento Donde estoy acá ahorita Hay regular Pero también hay bastantes parrillas ¿No? Para comer prácticamente Dentro de lo que es Toda la cultura de la boca Toda la cultura del caminito ¿No? También hay presencia De personas Que se dedican a bailar tango Y también te puedes tomar fotos Como también le hicieron Los travelocos En su momento Y bueno ¿No? Ahí sacarte unas fotitos Y bailar Y aprender un poquito de tango Vamos a pasar por una gran parte De caminito Ahorita estamos yendo A lo que es el puerto ¿No? Ahí pueden observar El mítico puente De acá de la boca Y bueno acá La gente viene a tomar sus fotos También tiene Toda la La esencia de caminito Como pueden ver Miren El piso Hermoso Con muchos colores Vamos a entrar A la tienda de Maradona El Diego Lo podemos ver El Diego Lo siento Capitán Y todo Está hermosísimo Acá tiene todas las camisetas Con las que jugó Nariboca Napoli De Argentina Del Barcelona Hermoso Aquí también parece Que se hubiese encostado Una parte de la bombonera Ahí podemos ver Está hermosísimo Mira Aquí tenemos La gente El Diego Chiquito Las copas del mundo Normalmente Siempre lo familiarizas Con Maradona Hay muchas Tintas Y Imágenes Hay imágenes Del Diego La verdad que está Bastante orientado Muy bonito Está hermosísimo Y a los hinchas Del Diego 100% recomendadísimo Venir a esta tienda Si uno de tus sueños Era Bueno pues Tomarte una selfie Con Maradona Aquí lo voy a cumplir Es el Diego Te salita la copa Acabamos de llegar A la bombonera Nada más y nada menos Que el templo de fútbol Como pueden ver Acá hay muchísima gente Ahorita hay bastante turismo La entrada para el museo Te está costando 15 mil pesos Ahí está la entrada Para socios La verdad si no sabría decirles Para qué es lo que habrá ahí adentro Porque no voy a poder hacerlo Ya que no soy socio Por allá en la entrada De la tienda oficial También está La entrada para ir al museo Bueno y salí también En un canal No sé creo que es de televisión O también de YouTube Aparte de este canal Y ahí mi hermana está viendo Para poderle poner el fragmento En este momento ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este fue el recorrido Aquí en La Boca Acá me despido Con la Copa Libertadores Que acabo de entrar Y bueno Espero les haya gustado Este video Ya saben Suscríbanse Denle like Activen la campanita Para poder recibir más Sobre estos videos Espero les haya Parecido chévere Este video Y bueno Sin más Me despido Cuídense mucho Y dale boca ¡Suscríbete!